Desde los tiempos antiguos, la música ha sido fundamental para la vida en este planeta. Sean todos bienvenidos. Welcome, ladies and gentlemen. Basta de pruebas. Ha llegado el momento de sentir el verdadero sonido. Tus pulsaciones se aceleran. Las luces se encienden dejando todo su resplandor. Los tracks ya están preparados y listos para atacar todos tus sentidos. Es momento de que sientas por qué estamos vivos. Listo y preparado. Ya llegaron al máximo. El sonido ruge, liberando niveles de adrenalina descomunales. Comenzarás a sentir sensaciones desconocidas. Wistad. Que comience el show. Que comience el show. La cueva. Buenas noches, aves nocturnas. Bienvenidos una vez más. A disfrutar de 120 minutos de intensos beats. En esta noche de viernes. Estamos en el programa 2. De La Cueva. Quien les habla, Aku Kassil. Recuerda. Sube el volumen. Activa tus sentidos. Estás en La Cueva. Empezamos. Seba a hacer su telemista. Lo que nos levanta. Tenemos que ir a la confianza. ¡Todo ya. La Cueva. Para ver. En alimentos. Las dos horas. Las dos horas. Todo ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Lo que suena... We want your soul... The Sovax... The Sovax... The Sovax... The Sovax... We want your soul... We want your soul... The Sovax... 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 We want your soul We want your soul No barcode, no party No ID, no beers Your bank card, your license Your thoughts, your fears We want your soul 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que suena. Gracias. 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 regresamos a Italia con un tema de Marco Anzalone lo que suena bananas sube el volumen activa tus sentidos estás en la cueva de la noche y de la segunda parte en la ropa en el bar. Mezuki. Seguindo también. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No es tarde y legalmente esta traducción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete. ¡Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.